Bueno amigos, esta que acabáis de ver es la única higuera que he encontrado por los alrededores, así que como era bastante pequeña y además los higos también estaban todavía sin madurar, pues en lugar de hacer lo que hizo Jesucristo antes de los apóstoles, de maldecirla, he decidido que me voy a ir al Carrefour y voy a comprar unos higos, ¿vale? Así que si me esperáis un momento voy a coger la bici y ahora vengo, ¿vale? Venga. Bueno, ya estoy aquí con este par de brevas que he comprado. No tenían higos porque todavía es pronto para los higos y sin embargo todavía estamos en tiempo de brevas. Esta es una peculiaridad de la higuera y es que presenta dos tipos de frutos, las brevas y los higos. Las brevas maduran antes, en primavera, mientras que los higos lo hacen más tarde, a finales de verano o principios de otoño. De ahí viene el refrán que se dice cuando algo pasa con muy poca frecuencia se dice que pasa de higos a brevas. Pues bien, voy a hablar de la higuera porque es un árbol que presenta una polinización muy particular. En simbiosis con un diminuto himenóptero, una pequeña avispa del género blastofaga que se encarga de polinizar las flores de la higuera. Antes que nada os quiero explicar una pequeña aclaración. Realmente la higuera no da lugar a frutos, sino que da lugar a infrutescencias. Esto es terminología botánica, pero lo que hay dentro del higo son cientos de diminutas flores, tanto femeninas como masculinas. Fruto se llama al órgano que procede de una única flor, mientras que infrutescencia se llama a la estructura que procede de la agrupación de numerosas flores. En este caso, la higuera, los higos, las brevas, son infrutescencias de tipo sicono. Pues bien, esta diminuta avispa, en concreto las hembras, cuando llegan a los higos, aún verdes, introducen su ovipositor en su interior para depositar los huevos. Los huevos eclosionan. Eclosionan primero aquellos que van a dar lugar a machos ya dentro del higo y que van a tener dos misiones en su corta vida. En primer lugar, fecundar a las hembras que aún siguen dentro del huevo sin eclosionar. Y en segundo lugar, perforar pequeños orificios en la pared del higo para que las hembras, cuando eclosionen, puedan salir al exterior. Pues bien, estas hembras, una vez que hayan salido del huevo, van a salir también del higo llevando a cabo la recogida del polen de las flores masculinas. Y al salir del higo y volar hacia otros árboles, entrarán en nuevos higos y fecundarán nuevas flores femeninas con el polen que llevaban consigo. ¿De acuerdo? Ahora quiero que os fijéis, y espero que me lo permita la cámara, en un higo, en este caso una breva, por dentro. La voy a abrir para que lo veáis. Fijaros. Este es el orificio que os comentaba. La única salida o comunicación con el exterior que tiene el higo. Y todas estas pepitas son la evolución de las diminutas flores que había dentro de la breva cuando estaba verde. Quiero que sepáis que cuando nos comemos un higo, nos estamos comiendo también cientos de diminutas avispas con él. Pero que son totalmente inapreciables a la vista. Con esto, os quiero descubrir todo un universo paralelo, microscópico, que se escapa al ojo humano y que en muchas ocasiones permite disfrutar de manjares como este. Aunque quizás muchos de vosotros, después de esto, os lo pensáis dos veces antes de comer un higo.